Vine a traer a mi hijo y a mi sobrina Stephanie para traer la odontología por la dificultad que tienen unas muelitas. He venido varias veces ya, he traído a mi hijo más grande. Venimos de Villa Altagracia y trajimos a los niños a Lina Vie porque tenían caries, le estaban molestando. Le hicieron la limpieza, le curaron las caries. ¡Suscríbete al canal!